Para evitar irregularidades en el conteo de votos y todas las demás funciones que forman parte de la organización electoral, senadores propusieron crear la carrera electoral. Aseguran que con esto se podría dar garantías de transparencia a todas las elecciones. El proyecto Iniciativa del partido Mira reforma cuatro aspectos relevantes del procedimiento electoral. La cadena de custodia del material electoral, la carrera administrativa electoral, el debido proceso en escrutinios y sistemas informáticos. Que exista una carrera electoral en Colombia, que realmente la gente que esté manejando todos los temas electorales tenga la preparación y la capacitación para que nos den las garantías de que realmente se está avanzando en transparencia y que se están cumpliendo todas las leyes. Con esta reforma se permitirá concreción y efectividad del derecho al debido proceso electoral, lo que se traducirá en menos hechos de corrupción. En cuanto a la cadena de custodia se establece la necesidad de la aplicación de normas de gestión documental para el manejo de documentos electorales. Las mesas de votación deberán contar con herramientas técnicas y tecnológicas, como lo son cámaras de video y televisores o proyectores, para la vigilancia permanente y observación del proceso por parte de todos los interesados.